Tú eres mala, mala agradecía, mala, mala agradecía, mala, mala agradecía En el baño todo el mundo me lo decía Tú eres mala, mala agradecía, mala, mala agradecía, mala, mala agradecía Pero te hacía coro porque te quería Mala agradecía Yo que te traje de Anagua, te saqué de Macumba y te llevé el Aragua Te cambié tu motoconcho y te compré una guagua Te boté el Viralata y te compré un Chihuahua Te mudé en el Piantino y te saqué de los guandules Te puse los cabellos y lentes de contacto azul Te llevé la tienda cerra tú que compraba en el bule Aprovecha el especial de croquis 2x1 Tú que compraba en el bule Tú eres mala, mala agradecía, mala, mala agradecía, mala, mala agradecía En el baño todo el mundo me lo decía Tú eres mala, mala agradecía, mala, mala agradecía, mala, mala agradecía Pero te hacía coro porque te quería Mala agradecía, yo te compré en carroquilla Te puse dos guardaespaldas, un bombero, un policía Pa' ponerte un programa estable con Comedia Que estaba coche bomba y te pagué la cirugía Yo con un tro de mujeres haciendo un tro de avería Me quité de to' la mami y me puse pa' la mía Te dedicaba a poemas, me porté como un poeta Te compré zapato nuevo y te boté la chacleta Confucio y bombero Me gustan malas, pero no como tú, malas como tú, no aparecen en YouTube Me gustan malas, pero no como tú, malas como tú, no aparecen en YouTube Me gustan malas, pero no como tú, malas como tú, no aparecen en YouTube Me gustan malas, 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 malas Tú eres mala, mala agradecía, mala, mala agradecía, mala, mala agradecía En el barrio todo el mundo me lo decía Tú eres mala, mala agradecía Mala, mala agradecía Mala, mala agradecía Pero te hacía coro porque te quería Porque nosotros somos los que sabemos Confusivo pero Haciendo de todo Busca tu chaleco DJ King Pa' que te proteja Es que hay un tro de cheles de palmita Que no quieren que nosotros echemos pa'lante Pero con la fuerza de Dios estamos guerreando 120 pesos estudio Chombo Panabla produciendo Bochizanto Coreno Bedocla Aram Henry Yael Y no hay más grande ¿Está bien ahí? ¿Está bien ahí?